Una tarea fundamental es liberar la frontera de Venezuela, porque eso está afectando toda la vida social y económica del país, lo está afectando inmensamente. Por eso, señor gobernador, quiero anunciar, señores jefes militares, hombres y mujeres de nuestra patria, ciudadanos y ciudadanas de la frontera que desemboca en toda esa gran región de San Antonio del Táchira, de Ureña. Quiero anunciar que como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana, he decidido activar un estado de excepción constitucional. Declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar. Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. Voy a disponer a firmar el decreto presidencial que activa este decreto constitucional de estado de excepción para esta región fronteriza. Este estado de excepción va a ser explicado ahora ampliamente por nuestros voceros oficiales y faculta ampliamente a las autoridades civiles, militares y policiales para restablecer con la constitución el orden, la paz, la convivencia de la región venezolana fronteriza con Colombia que desemboca en el municipio Bolívar, en el municipio Ureña, en San Antonio del Táchira y en Ureña. Y también en los municipios aledaños, que están en las montañas, que están en todas esas zonas cercanas a estos dos municipios. En el municipio Junín, en el municipio Capacho Libertad, en el municipio Capacho Independencia, que, bueno, son toda una área geográfica que estoy decretando el estado de excepción. Por primera vez se decreta el estado de excepción desde la constitución aprobada por el pueblo en 1999, para su aplicación regional. Este decreto es muy claro, plícito, se va a aplicar de acuerdo a la norma constitucional y a la norma legal de la ley orgánica sobre estados de excepción. Y vamos a un proceso profundo de reorganización de la vida económica, comercial, financiera, cultural, comunicacional, poblacional, de la vida pública organizativa, de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional, un restablecimiento y una reorganización completa y a fondo, que sólo podrá hacerse con el protagonismo del pueblo, de las comunidades, de las familias, de usted señora, madre de familia, abuela, tía, hija, de usted querido compañero, padre, abuelo, hijo, jefe de familia, de usted querido estudiante, de ustedes queridos estudiantes, todos, si no es con ustedes, es imposible. Todo con el pueblo, todo con la constitución, todo por la patria, es la consigna, todo con nuestro pueblo, todo con la constitución, todo por nuestra tierra venezolana, todo por la patria de Bolívar. Nuestro, estado de excepción, y nombro como, de acuerdo a las facultades constitucionales, como jefe de estado, de conformidad al artículo 16 de la ley orgánica de estado de excepción, nombro al gobernador Viel Mamora, como jefe de toda esta zona especial fronteriza, para su restablecimiento integral. Ya será publicado en Gaceta, y entra en vigencia, de manera inmediata, estoy entregando como mandata a la constitución, este estado de excepción, de manera inmediata, al presidente de la Asamblea Nacional, y de oficio, sale inmediatamente para el Tribunal Supremo de Justicia, a la presidenta, doctora magistrada Gladys Gutiérrez, como mandata la constitución. La constitución y la ley me da la potestad para decretar este estado de excepción por 60 días, prorrogable por 60 días. Aspiro que en estos 120 días, nosotros vayamos a fondo a restablecer la paz, la convivencia, el derecho al trabajo, y vayamos a estirpar, así lo digo, estirpar profundamente estos tumores malignos que el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales de Colombia, han sido traídas para metérselos al cuerpo, al cuerpo noble de la República, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Así se lo entrego, compañero presidente de la Asamblea Nacional, para sus fines consiguientes, el debate que debe dar la Asamblea Nacional, sobre todo este tema, y pido todo el apoyo de la Asamblea Nacional, pido todo el apoyo de nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos que hacerlo, o lo hacemos nosotros, o no lo hace nadie. Juventud de la Patria, vamos a hacerlo. Tengo fe absoluta que lo vamos a hacer. Y tengo fe que la reunión de las cancilleres, y tengo fe que la reunión de los gobiernos de Colombia y Venezuela va a permitir encaminar, compañero Diosdado Cabello, en un nuevo nivel, un plan para hacer, restablecer esta región como una zona productiva de trabajo, de intercambio, de apoyo, de apoyo, de apoyo mutuo, de solidaridad. Es una gran región bolivariana, y lo voy a decir, y debemos decirlo, con orgullo, un millón de veces, viendo al cielo. Es una gran región bolivariana, porque fue liberada por Simón Bolívar. Toda esta gran región, y su espíritu, su ejemplo, su maravilloso paso todavía, y su huella está fresca ahí. Por aquí pasó Bolívar, dijo el comandante Chávez. Por ahí está Bolívar todavía, entre los pueblos, entre los humildes, entre los que sueñan, del lado de allá y del lado de acá, que al final es un solo lado, el lado de Bolívar. En nombre de Bolívar, este estado de excepción, lo decreto obligado por las circunstancias de este ataque masivo contra la República Bolivariana de Venezuela, del crimen transnacional, del narcotráfico, de los paramilitares, de las bandas criminales, hirieron a dos jóvenes nuestros, fue en desencadenante. Y ahora vamos con todo, y vamos a fondo. Y a estos criminales, los vamos a capturar. Ustedes verán. Y a todos estos criminales, los vamos a sacar de sus guaridas. Y tenemos que restablecer la paz de esa región. Y digo, gobernador Ríos Mamora, restableciendo la paz y la tranquilidad de esa región, restablecemos en buena medida la paz y la tranquilidad del Táchira. Y con las OLP, a nivel nacional, avanzaremos en establecer un nuevo sistema de paz, de seguridad, de tranquilidad. Pido todo el apoyo del país. Y me atrevo inclusive, compañeros, a pedir el apoyo del pueblo de Colombia. A pedir el apoyo activo del pueblo de Colombia de la frontera. Me atrevo inclusive a eso.